Este proyecto en concreto, la verdad es que es un proyecto, digamos, de gran envergadura en dos partes. Hay que combinar la parte que es académica con la innovación. La primera parte, sobre todo, era la percepción social y la adopción y el uso de la acción que hay datos en España. Y cuando decimos ciencia de datos, específicamente nos referimos a inteligencia artificial y digital. ¿Qué pasaba? Que un segundo proyecto entró aún más al detalle en cómo manejar la ciencia de datos, cómo usar el periodismo de datos para llegar a esa intervención social. La CECIP saca un estudio a nivel nacional que se llama Percepción Social de la Ciencia en general. Y allí lo que hacen es preguntarle a la gente, a todos, es una muestra representativa en España, y preguntan muchas cosas sobre el conocimiento en general que tiene la sociedad sobre ciencia. Hace, creo que dos encuestas, digamos, los estudios, por primera vez incluyeron una pregunta, un par de preguntas, básicamente, sobre inteligencia artificial. Bien, nosotros aprovechamos todo eso, entonces, ¿qué hemos hecho? Centrándonos exclusivamente en la ciencia de datos, lo que hemos intentado es dividir todo lo que tiene que ver con ciencia de datos, en perfección, cómo la gente lo percibe y luego vamos a ver cómo lo utiliza. Tenemos el Big Data, como incluye el tratamiento de los grandes datos, pues aquellos que tienen volumen, variedad, velocidad, etcétera, todas las características que se le atribuyen a los grandes datos y, sobre todo, que no pueden manejarse de una manera convencional, de una manera tradicional. Y, por otro lado, la inteligencia artificial, a lo que nos referimos es cómo pueden las máquinas dar solución a determinados problemas. ¿Por qué lo hemos utilizado la inteligencia artificial como objeto de estudio? En este caso, sobre todo, porque se percibía, y en las anteriores encuestas de FECID, así se detectó y así se transmitieron los informes del Ministerio, que había no sólo desconocimiento, sino sobre todo preocupación por el tema. Por otro lado, el tema de la comunicación de la ciencia. La comunicación de la ciencia también habíamos hecho para un estudio previo y habíamos visto que existe mucha comunicación en general de la ciencia, pero prácticamente nada sobre estos temas, sobre los temas que tienen que ver con el Big Data de la ciencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!